¡Sabor a qué! ¡Sabor a qué! En un cuarto rompo el esquema, fuera de toda regla La misma mierda hace que mi... ¡Súper a qué! ¡Súper a qué! ¡Súper a qué! ¡Vivio! ¡Vivio bajo surto! ¡Vivio! ¡Vivio bajo surto! ¡Vivio! 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 Bueno amigos y para continuar con el programa Les presentamos el disco-debut de Perro Viejo Perro Viejo Perro Viejo Mi feliz y rap nace Cuando revienta mi hip hop pase Por situaciones de tristeza normal yace Que lo que viene es solamente a superar el impase Piensa en happiness y ciencia Nunca en la carencia Abunda la risa en la Rusia de trenza Derriban los muros de la indiferencia Logran independencia y conciencia Somos el equipo del rap Que jueves a jueves se junta para escribir y más Lo tienen los mueren, lo enrollan rimas Solo vuelan y llegan a cara contenta Hasta publicado solo comenta Puede que sea muy exigente, yo estoy presente Y vivo la vida de manera diferente No reclamo ya diario, solo amo lo que hago Con penas y alegrías como todo ser humano Camino despacio, paseo por la plaza Juegan los niños, los viejos descansan Hay muchos recuerdos que me emocionan Como cuando pasábamos mil horas en la loma Que las ganas no demuestren que pasa el tiempo Que son nuestras historias que no se las lleva el viento Hay momentos tiernos, momentos de locura Momentos y viajes hacia las alturas Cada cual se salva en mi caso Yo cuido lo que hago, lo que cargo en mi espalda Con calma, dijimos que esto fluya, nada para El ciclo de la vida pasa como nada Tengo una historia que contarte el día de mañana Pisadas que recorren todavía no se cansan He conocido gente falsa Como también he conocido gente que no falla Miradas que se fijan en lo que tú preparas Es parte de la vida, es algo que no cambia Voy bien feliz porque desperté Desvejé la nube que piso ver y conocer En vivir y no tener Voy bien feliz porque desperté Desvejé la nube que piso ver y conocer En vivir y no tener 10 calles con hoyos en valles De bares en bares Junta con los pares para compartir planes Conozco los lugares sin Discovery Channel Felicidad si tienes un papel Para detener líricas de piel Amante de la música sin límite Lo puedes ver Arrojotitas llenas de placer Batizo el comienzo y lo malo ya lo superé Este es nuestro enlace, no tenemos contraseña Está la llave abierta pa' que entre por tus venas Buena onda, buena vibra, buenas frases que te llenan Caleja la sequía y te espantará la pena Este lugar hasta que me pregunte Si, en el que jefe Que sería peor Vivir como un monstruo o morir como un hombre bueno Muy bien feliz porque desperté Desvejé la nube que piso ver y conocer En vivir y no tener Muy bien feliz porque desperté Desvejé la nube que piso ver y conocer En vivir y no tener Desvejé la nube que piso ver y conocer Suena así Ya celebra así Estás aquí Subes así Esto es Un poco de la mezcla perfecta Y esto es Un poco de la mezcla perfecta en la casa Avanza que el alma no descansa Sabes de la costa lo que aflora Todo bien Men Nada que temer Estilos mani vienen como el ayer Solo voy flotando ahora tú lo puedes ver ¿Con quién? Willy MC La risa que nunca se apague en el G-10 Ni que mal ni que bien Demostrar para creer Los ojos dicen lo que tu boca no fue ese men Acá se expresa Con un poco de mi rap Super especial y en forma sin igual Aquel ritmo nunca va a dar igual Porque aquel ritmo solamente es espiritual Tengo más rimas para entregarte Siempre con mi manso arte Es un micrófono ahora Mañana puede ser un plumón o una pétaca sola Son pases que hacen que mi mente florezca Y pensar por un rato un relax por la cresta La rutina apesta El estés más recta Mi música fluye Es como una orquesta Ya, esto es buen rap Del suba, cocina, trajo, Santiago, Viña del Mar Y no estamos locos Está prendido el foco Está muy claro lo que veo Nuestra fuerza va de a poco y fluye El ritmo sigue en forma espacial Espiritual con mis hermanos y mis cabros Que pareciera que los conociera Desde el segundo medio Así quisiera yo Por supuesto ¿Qué harás de esto? Mantenerlo que no pierda el efecto Somos los perros viejos No compramos ningún cuento No esperes que te pague Ni menos que te devuelto, men Rap en la casa, más rap en la casa Rap en la casa, más rap en la casa Rap en la casa, más rap en la casa, más rap en la casa Más en la casa, más rap en la casa, más Mano, no habrán mal Soliendo en rap, mundo jou Nectamente en el dedos cuarenta Donde puedo fluer Sin la máquina del rap Una vida de titana Lee usó Oax Ca Yeah Willi MC Rango 80 Nino Brown en la casa Sabes cómo es esto Solamente improvisaciones en tiempo correcto 2016 Aún aquí, en alguna hoja Es un hito Yeah Perro viejo, perro viejo, perro viejo Yo Somos los mismos de siempre Todos quieren subir al pote, todos quieren ir de pesca Quieren ser exitosos, su ganada no está fresca No veo ni un esfuerzo, ni trabajo, no demuestran Naracan hasta tiran porquerías y no encestan Dices andar despierto y te veo tus lagañas Mueve mucho las manos, tus palabras no me engañan Salta pero estás muy alta la valla, mi pana Si no estás preparado, quita, acompañe tu mamá Malas mañas, descan de las pirañas Aquí no cuesta nada Motívate, lucite y muestra tus agallas No escondas malas garras, que el tiempo aquí no para Pestaneas un segundo y la vida se descuara No vas ni un pase, dime cómo lo haces para vestir ese traje No tienes base, paga el pasaje Suena perro viejo que te saca los disfraces Ponle color, ponle más pasión, más dedicación Sin hacerte raperos para que escuches reggaetón Tontorrón, tantorrón, sin tono de voz Te tomas tu vida como cuentos y magos de Oz Más chateando, todo el día chateando Rimas finas copiando en mi tarima Y más encima juran que soy tu amigo pura patra Ni a niños sal de la pésima Situación de no tener ni un brillo Sé que será difícil parecer magnate Pero muy superior a tu actitud Cabece water, chaquetero, empecí Movuelo falso en decir Lo menos me ponen cara de risa Pero no son nada de vuelo No tienes clase, no vas ni un pase Dime cómo lo haces para vestir ese traje No tienes base, paga el pasaje Suena perro viejo que te saca los disfraces Quieres tenerlo todo, cuál es el modo Me estiras la mano mientras yo camino, chato de todo Tienes la vida del oso, apestoso La estima que nada es gratis, envidioso A puticodo trabajando, a pesar de lo molesto yo no aflojo Esquivo con vos del puto sistema asqueroso Dices que soy escandaloso por no hacerte caso Mentiroso La cosa no es fácil, claro Si la cagaste ya no hay reparo El día de mañana quiero ver lo que he sembrado Acostumbrado a que te ven lo que muchos en muchos años han logrado No tienes clase, no vas ni un pase Dime cómo lo haces para vestir ese traje No tienes base, paga el pasaje Suena perro viejo que te saca los disfraces No tienes clase, no das ni un pase Dime cómo lo haces para vestir ese traje No tienes base, paga el pasaje Suena perro viejo que te saca los disfraces No tienes clase, no das ni un pase Dime cómo lo haces para vestir ese traje No tienes base, paga el pasaje Suena perro viejo que te saca los disfraces Peieentes, pero no hayazioni No tienesuning fin de mierda Tate de声 No tienesensed Dime cómo lo haces ¿Por qué leoc cuántos anos du konce? Que te han between Con las décadas Que te abandonan Dosumbledores ¡Suscríbete al canal! 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 Para ser demente Inocente no Voy de frente bro Hazlo simple, descárgalo Me mantengo bien despierto Si me duermo se me pasa el tiempo Camino contento, dejemos los cuantos, esquivo Defino, así me defiendo El lápiz, mi arma, lo aquí se descarga Boom Right Corgueta, plaza, es la masa Hip hop es la puta casa Nixon Brown, comienza el round Este equipo si tiene el son Me busco de noche, termino cuando sale el sol Entiéndelo Mente, que se active play Y con ese juego comienzo el game Para que se active mi juego, mi frame Para que te suba sin un porrein Para que te escuches y digas hey La cocheta suena con muchos hey La vida esta en modo opulento rey Lo afirmo me gusta con un ok Yo no, no conozco fracasos Si tu quieres te abro mis brazos En la vida se aprendan borrazos Yo camino y escribo los lazos Yo vivo mi vida, veo una salida Por eso trabajo, trabajo y a veces me canso Y también me relajo, se rebalza los vasos muchachos Son miles de historias pa' sentarse Y compartirlas en un break Vidas pasarán para ser menos pájaros de face Mi decálogo quedo plasmado Cuando en 9-4 fundimos Santiago querido en un rap De buen bass Cuando con juea existías tu Así que vaya cambiando su actitud de niño malo Acá jugamos perros viejos leyendas del barrio Jamás jugué por jabas, yo no voy de secretario La vida es una sola así que tomaré el valor de bola Junto a Nino Brown y rango 80 mil por hora Dicen que yo pare, pero yo no te vengo aquí a mentir Es lo que a mi me llena, es lo que me hace feliz Siéntelo en tus venas, es el ritmo de rap que bien suena para ti Siéntelo en tus venas, es el ritmo de rap que bien suena para mi Dicen que yo pare, pero yo no te vengo aquí a mentir Es lo que a mi me llena, es lo que me hace feliz Siéntelo en tus venas, es el ritmo de rap que bien suena para ti Siéntelo en tus venas, es el ritmo de rap que bien suena para mi Siéntelo en tus venas, es el ritmo de rap que bien suena para mi Yo, vengo de vuelta de un aster eterno De eterno en mi traje, lente serio recuerdo Vida blanco y negro, confundo realidades todas en mi cerebro Ser el que está dormido es estar en lo cierto Acá cerrar los ojos es entrar en tu cuerpo Ese que está perplejo en estado de muerto Tratar de recordar al fin al fin del sueño Calde cabeza más, mejor actívate Fíjate y enfócate un plan Para empezar podrías alimentarte de manera más natura No comer animal, ser humanizarte Te desafío a sentirte pleno y constante Con tus objetivos amigo, lo deseo y consigo Marca todos los pasos para avanzar tu destino Rimo recorre caminos, proyecto mi sol, mi fe y mi rap Volar es sencillo, sencillo, sencillo Llegaste aquí y ahora que Solo quieres volar tal vez El mundo quizás recorrer En un estado de fluidez Son situaciones por mortones Acciones sin controles De que dispones puro desorden Al lado con los que llevan la pólvora enorme Para que te escondes si formas parte del mismo lote Rostros deformes, caras sin nombre Todos deformes, locura Entonces me subo al bote ASCII FLOTE Ya suenan bocinas Siento los compases Los timbres retumban, comienzan las clases Sigo acá arriba como 20 millas Al final se aproxima No se que termine este enlace Puede que descanse Y pueda calmarme Al fin relajarme Es un lindo día Y yo sin salida Atrapado a esta angustia que siento Y no quiere soltarme Es un mundo imparable Tú lo comprobaste Existe camino mucho Salvavidas Despierta que puedo salvarte Y así motivarte Y puedo ayudarte Bueno K, dale rey Gargola del after Zombie que no quiero ser Camina con clase Sigo mi rumbo quizás con desfases Como todo el mundo Joa a tropezarse Sin caer en la mierda Que puede taparte Estamos expuestos Cuidado en la calle Que puede chocarte Bebe Bien acción, con el show let's go Esto llegó para darme unión Tres que camina Tres que camina tu distinto flow Que eludiría Perro viejo yo Ves llegó la inspiración Para llenar el vacío Me motivo y voy Y creo en lo que doy Avanzando veo La mierda de hoy Rap terapia compadre Sin temor Respeje El dolor Desenfundo Love con un verso Sintonizo con lo perfecto Destinos para mi universo Verso Adolesión, propagación Manejando la evolución Perro viejos alejado de lo típico Los tres formamos lo único Y voy sintiendo Mire de emociones Con estas canciones Mire de expresiones Son letras que marcan Somos otras visiones Distintas historias Distintas ideas y acciones Que no se como explicar Lo que he vivido Son tantas situaciones El estudio es mi testigo Esto es fino amigo Una base Son pequeñas estrofas Y notas que forman compases Y formamos enlaces Estos tres aguilaces Somos tres capaces De dar una mano De dar un buen pase Un abrazo Entregar un mensaje La fuerza Coraje Somos un equipo Es la inspiración que renace Aleación, propagación Manejando la evolución Perro viejos alejado de lo típico Los tres formamos lo único Aleación, propagación Manejando la evolución Perro viejos alejado de lo típico Los tres formamos lo único ¡Suscríbete! Esperamos que el trabajo de perro viejo les haya gustado. Esto fue Inspiración desde Viña del Mar para el mundo.